Amado mío, buenos días, dentro del carro, lo agarré. Mira, me agarró por el otro lado, dijo. ¿Qué me llevo los huevos yo? Yo me los voy a llevar. ¿Eso no es mío? Eso es mío. O sea, yo me los voy a llevar, pues. Ahí está. Amigo, buenos días, Dios les bendiga. Mira, aquí estamos nosotros riéndonos, como siempre. Vamos ya de camino a visitar, como Dios mande, como ustedes nos dicen. Iniciamos, iniciamos, ¿verdad? Que nos narren. Dios les bendiga, nuevamente nos saludamos a todas esas gente que nos van a ver. Esperamos, ¿verdad? Que se encuentren bien todos ustedes. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos bien. Estamos enteritos, ¿vamos? Enteritos. Hoy andamos por acá y es que no me caigo. No, muchas gracias, amigos, por siempre preocuparse por nosotros. Vamos a tomar precauciones más, más mejores, ¿verdad? Y agradecemos los consejos. Yo sé que Dios anda con nosotros, pero también debemos de tener sabiduría. Nos vamos a prevenir. Ajá, vamos a prevenir lo que sucede es que en esos lugares, amigos, a veces llueve y para acá, donde nosotros vivimos, pues no. Y cuando llega uno a los lugares donde va, pues se lleva la sorpresa de que está lloviendo. Se encuentra con la lluvia. Y no llevamos patines. Sí. Vamos a visitar a Rosa. Le enviaron una ayuda a Rosa y se la vamos a entregar. Así que gracias siempre a esas personas lindas que están apoyando a nuestro canal. Les agradecemos infinitamente. Dios se los va a pagar, así que acompáñenos a ver a Rosa. Allá vamos. A ver que nos cuenta Rosa, Rosa. Puesta que platique, pero algo nos puede decir. Es que ella es tímida, pero es súper agradecida, amigos. Yo se los digo porque al apagar las cámaras, ella empieza a platicar. Pero poco a poco se familiarizan con las cámaras. Una gran bendición a ella. Sí. Nosotros le explicamos que los videos no es por vanagloria, ni por fama, ni por nada de eso. Es para que la persona que envía vea, ¿verdad? Y se llene su corazón de satisfacción. Ay, Dios mío, qué delicia, amigos. Miren cuántos jocotes. Ricos. Siguemos, siguemos. Sí, vamos a continuar aquí. Después la grabamos ahora cuando lleguemos. Es más, voy a grabar el camino, amor. Porque miren que no andamos en calles de oro nosotros aquí. Un día, primero Dios, vamos. Aquí bajamos nosotros, miren, amigos. Son los caminos que caminan. ¿Están todos ahí? Estará tu tía Rosa. ¿Melisa? Hola, amor. ¿Estará ahí Rosa? Sí. Ah, bueno. Vamos para allá. Vamos para allá, entonces. Esas son las aguas negras, miren, amigos. Donde es nuestra gente pobrecita. Por aquí vamos nosotros. A todo terreno, amor. ¿Quién dijo miedo, verdad? Sin miedo al éxito, amigos. Ay, mamacita mía. Ay, vamos a pasar para acá. Como si ponen música. Amigos, ya llegamos a la casa de Rosa, ¿eh? ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo has estado? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mamá? ¿Sí? ¿Te rompo el jugo? ¿Te rompo? Esto se hace así, mira, mamá. Esa ropita es de la que yo le traje a mi mamá. Ajá. De la que le mandaron. De la que le mandaron. Con los hermanos de allá. Estamos aquí con Aisley. Venga, Aisley. Un juguito. Ajá. ¿Les son puestos? Ya. Ya, muchas gracias. Gracias, Rosa. Le agradecemos. Le agradecemos a la gente. La música nos afecta. Y entonces no podemos, mire. Mandar el video a las personas que mandan las ayudas. Para que lo vean. Para que ellos lo vean. Y entonces, gracias por pedirlo. Pensamos que no iba a estar. A ver si andaba a lavar. ¿Cómo se va a lavar? Ayer voy a lavar cuatro docenas de ropa ahí. Cuatro docenas de ropa. Cuatro docenas. ¿Y a cómo le pagan la docena? A quince. Quince quexales. Dos dólares. Más o menos. Ajá. A dos dólares la dos. ¿A quince docenas? Ajá. ¿Hizo cuatro? Se hizo sesenta. Se hizo sesenta quexales. Se hizo. Ay, bien. Hoy voy a comprar el juguito para mí. ¿Cuánto se hizo? Entonces, es quince cuatro. Sesenta. Ocho dólares. Más o menos. Ajá. Porque en quince quexales son dos dólares. Ajá. Ajá. Explicamos eso porque como la gente haga, cuando uno dice ganamos tanto, piensan que es una gran barbaridad. Para que no piensen que es un dineral. Entonces, los sumamos. Amigos, miren, quince quexales por doce piezas, ¿verdad? Le cuentan blusa y pantalón. Ajá. Ajá. Como el muchacho donde hijo de lavar, este, trabaja de. ¿En campo? No. Así dejo de. ¿Qué llenan de dice la ropa? Ajá, mecánico. Ajá, de ese. Ajá, peor. Peor todavía. Mira lo que te traen. Mira lo que te mandaron. Mira, hoy te mandaron algo. Mira, desde allá de Estados Unidos. Viste que como te quiere la gente. Ah, te alegras. Ajá. Pues aquí venimos, Rosa, a hacerle una entrega. Bueno, gracias, miren, a estas personas que, de buen corazón, mandan las ayudas. Y como, miren, enfocamos aquí su casita y todo eso, enviaron esto y enviaron un dinero en efectivo también. Para que compren lámina, dicen, para que cubra ahí. A la próxima vez que nosotros vengamos, ¿verdad? Mira lo que Dios de lindo, Rosa. Entonces, por eso, miren, nosotros grabamos, ¿verdad? Y hacemos las cosas bien para que la gente al ver, dicen, queremos ayudar, bendecir a esta familia. Y que están muy contentos de ver a Aichi. Que has ganado el corazón de mucha gente, vos. Sí, sí, gracias, mi amor, ahí. Diga, gracias, gracias. Aquí, miren, mamá. Gracias, diga. No quiere decir. No quiere decir. Ok, mi amor. Entendemos, corazón. Entendemos. ¿Tiene algo en qué le pudiéramos poner, mamá? Los huevos, los voy a poner aquí. Mi amado está obligado. Luego, este, mientras Rosa busca un canazo, una pana, yo le voy a enfocar aquí, amigos, para que vean la necesidad de Rosa por su casita, pues. Ahí se le mete el agua cuando llueve, miren, con aire. Y por eso es que unas personas ahí le mandaron para tapar ahí. Ahí es donde ella duerme, donde guarda sus cosas. Es lo único que ella tiene, ¿verdad? Ese cuartito. Es la familia Mendoza, son, Diegues Mendoza, es la que mandan. Pero no, es rosa, chiquita. ¿No tiene broma el grandecito? No. Ay, Rosa, tan chiquita su fe, Rosa. ¿Sabe qué? Más delantito, ¿no tiene usted? ¿No tiene canastos? No. ¿Grandes? Pues en otra ocasión vamos a traer. Bien, sí se puede, que se lo eche ahí, díceme. ¿Aquí? Sí. Sí, en otra ocasión le voy a comprar uno, Rosa, primero y no se me olvide. Vamos a hacer un traspaso. Ajá. Pero mire, para mientras, si quiere colóquelo. Ajá, voy a ponerlo muy pequeño aquí. ¿Lo hago yo, amor? No, a ver. Pues, escúrime, yo soy experto en eso. Ya veo, Rosa. Viene más jugo, mira, Rosa. Ay, amor, pues yo soy enemiga del sol. ¿Del sol? Bueno, no soy enemiga, no me gusta llevar sol. Más moreno. Creo que en una, creo que en el video pasado hicimos mención, verdad, de que Rosa no tiene mesa donde poderle poner las cosas. Y por ese motivo, vamos a ir metiéndole acá, lo más grandecito. Si alguien quiere donarle a ella una mesa con sillitas plásticas, son diferentes a estas, pero son bien bonitas para ponerlas ahí donde ella tiene su leña, mire. Pues, esta es la ayuda que ha enviado la familia. Mendoza. Mendoza. Agradecemos. Les trajimos una linda y bendecida. A mire, ahí está. Sí, me gusta, Rosa. Ahí está, ¿eh? Que tenga... Póngala ahí, amor, y después la llenamos para que la vea la familia Mendoza. Para que la vea la familia. Mendoza, para que hagan huevos fritos. ¿Te gustan los huevitos? Ahí coloca el... eso. Vamos a ponerle aquí. Manuel se ya sabe. No se preocupen que yo soy un experto. Sería el colmo que no aprendiera, Barroso. Tanto venir. Tanto tiempo haciendo lo mismo. Tanto tiempo haciendo lo mismo. Ajá, tenemos una. Es que me han preguntado para ver los videos, pero no. Se llama Seguiendo los Pasos del Maestro. Ahí le voy a enseñar, Rosa, la... el logo para ti. Así que es bastante. Para que hagas tu café. Vamos a ver. Sí, dice. Yo solo sí me decís y no me hablas. ¿Por qué no me hablas? Hábleme. Ay, pobrecita. Solo sí, dice. ¿Verdad que sí, Ashley? Café. Como la mamá es tímida, ella sale igual. Ajá. Pero entendemos eso. ¿Verdad? ¿Qué son estos? Frijoles. Ahí dice frijolito, mira. Frijoles. Aquí viene de todo. Mira, Chita. Mira. Gracias a Dios. Miramos. ¿Ponoces esto? ¿Qué es esto? Máser. 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 Por fin hablo. Por fin hablo, Ashley. Con estrategia. ¿Y esa otra qué es? Enséñesla. ¿Y esta otra qué es? Máser. 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 También es máser. Aquí tenemos otras cosas. Ahí hay más. ¿Qué hay más? Ahí. Póngala ahí. Vamos a tener aquí. Ah, hubiera puesto acá porque ahí va a ir jabón. Ok. Para que no se huela el jabón. Vamos a tener aquí, mi gente, porque van a disculpar. Pero lo hacemos siempre para que ustedes vean lo que vino. Miren, familia Mendoza. Qué bendición. Nosotros traemos lo más básico que se usa acá en Guatemala. Lo que sabemos que nuestra gente usa. Mira, para que la ve los platos. Papel de baño, jabón de trastos. Y para que la ve la ropa. Y para que siga lavando rosa. Para que siga lavando rosa. Todo el oso todo lavando. No, pero ese es para ella, va. Ay, miren el perrito. Ay, miren qué cosa más hermosa. Me lo voy a regalar. ¿Eso sí me lo vas a regalar? ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Ashley? ¿No? ¿Todavía? No. Todavía no. Ay, ponele oso. Porque está bien bonito. Oso, oso, un oso polar. Amor, dame permiso para verlo. Ahí va. Osito, oso. Ay, qué bello está. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene un mes? ¿Tiene un mes? Miren qué bello. Ay, osito, osito, osito. Está bien bonito usted. Pues aquí están los... Bueno. Ellos también. Ah, sí. Aquí están los huevitos. Póngalos para cama. Eso es lo que envió la familia. Mendoza. ¿Será que no? Mendoza. Ay, que lo voy a ver, Rosario. Tiene otro apellido ellos. Lo voy a ver para que Rosa me les dé las gracias. Se llaman Diegues Mendoza, son ellos. La familia Diegues Mendoza es que enviaron esta ayuda. Ah, perfecto. Y ellos, mire, Rosa, cuando vieron que grabamos el video, me vieron ahí y me dijeron, yo les quiero mandar también para que compren sus láminas y las compren. A ver, se falla, amor. Porque el sol molesta, ¿no? Sí, el reflejo. El sol lo molesta. Ahí. Aquí le voy a hacer entrega, mire, Rosa. Para que compre sus láminas y las mande a poner. No sé si su esposo, o no quieren esposo, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Su esposo ya las puede poner aquí, para que cuando ya llueva, ya no le entren agua. Mira, mira lo que te mandaron. ¿Recibilo, Ashmi? Ah. Está comiendo. No, se lo vamos a dar, Rosa, porque... Ella está comiendo. Ajá, mire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 700 pexales de la ayuda que ustedes enviaron. Y le trajimos la compra, ¿verdad? Ahí se hace el total. Pues, gracias por... No tenga pena, Rosa. Usted expresa lo que usted siente, Rosa, para ellos ahí. Ellos la van a ver y... Entendemos, Rosita. No tenga pena. Yo sé que se quebranta, ¿verdad? Al ver, me imagino yo que por su mente pasan pensamientos. Dice, ¿cómo es Dios de bueno, verdad? No se preocupe, Rosa. Las lágrimas dicen mucho más que mil palabras. Es triste, Rosa. A veces uno dice, ¿verdad? Nadie se acuerda de mí. Pero nosotros creemos que al Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Y estas personas, mire, que ven nuestros videos, ellos al ver la necesidad, dicen que se sienten, ¿verdad? Apenados al ver la condición de aquí, cómo está esta cosa del agua y todo. Pero lamentablemente ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero ellos, ¿verdad? Dicen que les da pesar el saber que cuando llueve con aire, todo es agua, ¿verdad? Vuela para adentro, ustedes se mojan, me imagino. Pero gracias a Dios, mire, por estas personas, ahora usted va a poder su esposo tapar ahí completamente y ya ustedes van a estar más tranquilos. Las lágrimas de Rosa, mi gente, dicen mucho más que mil palabras. Exacto. ¿Verdad? Nosotros le hemos explicado siempre que Rosa es bastante tímida. Al estarla grabando, cuando dejamos de grabar, ella platica, ¿verdad? Y eso lo entendemos. Pero creemos, ¿verdad? Que con el tiempo, Rosa se va a ir, ¿verdad? Ya familiarizando. Familiarizando. Uy, chica, me quedé. I'm sorry. Y entonces ya después, ella, ¿verdad? Va a poder expresarse de la gratitud. Pero sabemos que Aislin está aquí. ¿Usted va a ir conmigo? Ya no te va a volar agua, mira, amor, cuando estés lloviendo, mamá. Ahí mandan comprar sus láminas, miren ahí cuánto se van y las ponen, Rosa. Para que cuando nosotros vengamos otra vez y grabemos, ya las personas van a ver que está tapadita. ¿Verdad? Gracias por todo y por la ayuda que han mandado. Sí, así es, Rosita. Yo sé que hay mucha gente, Rosa, que no la conocen y la quieren mucho. Y esa gracia solo la pone Cristo, Dios. Lo único es, ¿verdad? Que para ellos es satisfactorio que vean lo que ellos quieren ver. ¿Qué hagan? Siempre nosotros damos una recomendación a todas las personas que le envían las ayudas, Rosa, de que no se cierren las puertas, ¿verdad? Porque, ah, miren, la gente allá en Estados Unidos trabajan duro. Yo vivo en Estados Unidos y yo sé cómo es la vida en Estados Unidos. Trabajamos duro. Pero ellos, miren, no les pesa quitarse de, quizás, de algo que necesitan y decir, queremos bendecir a esta niña preciosa. Miren cómo la mira, ¿verdad? A esta niña hermosa quieren bendecir, hombre. Que tuviera que la gente allá en Estados Unidos son bien dadibuosos ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque allá es una vida diferente en la forma de que uno trabaja y mira el dinero. Pero, al contrario de aquí en Guatemala, la verdad es que aquí se trabaja y no se mira el dinero. O sea, así se hace, ¿verdad? Para ir comprando las libritas de azúcar. Pero no tampoco así. En una cantidad así, ¿no? ¿Verdad? Nosotros sabemos, Rosa, y las personas allá, eso es lo bonito, miren que ellas saben cómo es la vida. Fíjense que si nosotros no le hubiéramos grabado, Rosa, el video a usted aquí, de su casa, pues no hubiera recibido esto, estas ayudas. Yo me recuerdo de aquella Rosa tímida que encontramos la primerita vez. Se sorprendió cuando veníamos por ahí. Toda asustada. Y se nos quedó viendo ella. ¿Se acuerda, verdad? Quizás dijo, será que me van a robar. Esta gente, ¿quién será? Dijo ella. Porque de la nada, ¿verdad? Recibir algo así, usted se sintió sorprendida. ¿Y a cambio de qué? Quizás dijo usted. Como dijo una amiga. Como siempre hay uno que también ayuda, no sé si ustedes lo han visto. Ajá. ¿Cómo se llamará él? ¿Cómo se llama? Yo soy Willy. Ajá, ese. Sí. Es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Él ha venido, cuando el abuelito estaba vivo, vino a verlo. Él vino. El de ahí arriba. Su suegro, cuando él estaba vivo, vino él a verlo. Y él tiene ganas de venir a visitarlos acá siempre, lo que pasa es que él tiene mucho trabajo. Sí. Pasa muy ocupadísimo. Pero mira, Dios la está bendiciendo, Rosa. Y despacio, mire, yo tengo fe que el Señor les va a seguir proveiendo. Primero Dios, mire, algún día de esta gente buena que nos ven, mire, posiblemente aquí la cocina. Le voy a enfocar un poquito en la cocinita de Rosa. Sí, mire, tener un espacio más grandecito. Lamentablemente ella no tiene un terreno bueno donde vivir, pero allí cocina ella, mire, sus alimentos. Eso que ven allí es nailo, mire. Ella no tiene más que ese nailito para tapar su cocinita. Y ahí están las aguas negras. Este es su lavandería, mire. Muchas dientes. De madera. La hacemos ahí, ¿verdad? Allí la va ella, amigos. Y ahí llena. Ya la gente allá, ¿ves? Están los dos, ahí están los otros, mire. Este es el otro perrito. Ajá. Ajá. Y un gatito. Sí. Está bien. Vamos a dejar este video hasta acá, ¿verdad? Sí. Ya hemos hecho la entrega a la cual han enviado la familia Mendoza. Mendoza. Hay otro apellido que se nos olvida. Pero ellos saben de quién se trata. Ya se les dijo. Y les agradecemos, familia Mendoza, por ese gran corazón. Mendoza. Diegues. Ahí está. Mendoza. Primero, Diosa, otra vez que vengamos, ya Rosa tendrá tapado ahí. Y allá. Cuando venga. Allá, mire. Sí, Ingrid. En el frente. Cuando venga la esposa le va a decir, mira, yo no voy a trabajar ni tengo dinero. Sí. ¿Dónde has dinero? Le voy a decir. No, pero usted explíquele, Rosa, oye, para que no vaya a haber un malentendido. No creo que dijo que ya vas a ver qué gran ayuda te va a venir, me dijo, porque no han venido. Ah, sí, ¿verdad? Pero sí me dijo, no sé por qué me dijo así. De repente lo conocemos. ¿Cómo él se va a trabajar, verdad? Será, le dije nada más. Sí, mire, Dios tiene todo bajo control. Y al momento de Dios, las cosas, o sea, Dios es perfecto en su obra y todo lo que él hace, lo hace perfecto. Así que nos despedimos con Aisley. Deme un high five. Dame cinco, dicen aquí en Guatemala. Dame cinco. Dame cinco. Bueno, Rosita, ahí guarda usted sus cositas para que no se le sigan asoleando. Gracias. Y nos vamos a despedir con este video, mi gente linda, siempre dándoles las gracias a todos ustedes por ese buen corazón que tienen. Y como decimos siempre, nosotros seguimos acá haciendo esta obra que Dios nos ha encomendado. Así que Dios me les bendiga y hasta un próximo video. Hasta la próxima. Si Dios así lo permite. Hasta pronto, Aisley. Diga adiós. Vamos así. Sí, gracias a Dios por lo que le mandaron a Aisley y su familia.